En Nicaragua es necesario que los jóvenes integren los distintos movimientos y partidos políticos para un verdadero cambio democrático, así lo demanda la joven opositora Sofía Gadea. Deben de incluirse a trabajar en procesos internos organizativos para poder hacer actores de decisiones y poder completar lo que es la organización en diferentes sectores políticos, organizaciones de sectores sociales para poder organizar y trabajar de una manera mejor viable para poder decir un sí o un cambio a la Nicaragua que nosotros los jóvenes necesitamos. La participación debe ser activa, incluyente, trabajando diferentes sectores, movimientos, partidos políticos para poder hacer actores de decisiones, poder cumplir, poder trabajar, poder decidir, porque si el joven no participa, no se incluye, pues no va a tener la forma y la manera de decidir las acciones que queremos para una nueva Nicaragua. Gadea agrega que muy poco los jóvenes han sido aceptados en estos procesos de cambio. En muchos sectores sí, en otros sectores no. Recordemos que a la juventud siempre se le ha vetado por la falta de experiencia, siempre se le ha vetado porque no se le brindan las primeras oportunidades, siempre se le ha vetado porque siempre decimos que el joven no tiene la capacidad. Sin embargo, los jóvenes trabajamos, los jóvenes estudiamos, los jóvenes somos actores de cambio y los jóvenes necesitamos que se den la primera oportunidad para así decir que los jóvenes sí podemos y en diferentes sectores y movimientos o partidos políticos también se le brindan los espacios. Entonces hay que trabajar, hay que ser incluyentes, hay que ser tomadores de decisiones y aportar para una nueva Nicaragua y una nueva democracia. Recordemos que los jóvenes si no participamos, si no nos incluimos, no vamos a ser tomados en cuenta nunca y este es nuestro momento porque Nicaragua necesita cambio y nosotros los jóvenes somos los que tenemos que alzar la voz. Recordemos que los jóvenes han sido los que han estado en esta lucha cívica, pacífica, democrática, donde queremos que nuestra Nicaragua se nos respeten los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad para todos nuestros hermanos presos políticos, la justicia para nuestros hermanos caídos. Siempre hemos sido los jóvenes que hemos estado al frente y pues vamos a ser nosotros los jóvenes que vamos a seguir demandando democracia, justicia para Nicaragua y sobre todo que el relevo generacional debe de ser responsable, necesitamos jóvenes responsables con capacidad para que haya un verdadero relevo generacional en nuestro país.